Telefónica, AXA y Calidad Pascual, patrocinadores del equipo paralímpico español les ofrecen Paralímpico. Cambian las categorías, los sistemas de clasificación, los campeonatos del mundo de pista y ruta se disputan separadamente, pero el ciclismo español sigue en primerísima línea conquistando títulos y medallas. Esta vez han sido cuatro, un oro, dos platas y un bronce las que se han traído de los mundiales de carretera de Greenville, Carolina del Sur. Lo mejor tal vez es que la medalla de oro la logró el tándem debutante, el formado por el ciclista con discapacidad visual Carlos González y su piloto Noel Martín, derrotando al sprint en la prueba en línea a la pareja francesa. Las dos medallas de plata se las adjudicó en la ruta y la contrarreloj, un asiduo a los podios, la corredora con discapacidad física Raquel Acinas. El bronce lo obtuvo el tándem femenino Pepi Benítez, Judith Masdeu al cruzar la meta de la prueba en línea en tercera posición pero con el mismo tiempo que las dos primeras clasificadas. Amarga decepción para un tándem favorito, el de Ignacio Ávila y Joan Font que llegaron cuartos tanto en la ruta como contra el crono. Doble medalla de chocolate también para Juanjo Méndez y una para Roberto Alcaide y Maurice Ecard hasta completar seis cuartos puestos para España.